Música 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 Un día me iré de viaje, pero un viaje verdadero, lejos de esta repetición cotidiana. ¿Sabes lo que es el infierno? Es la repetición. Y todos los días repetimos el mismo gesto, la misma frase, la misma oficina, la misma sopa. Estamos en el infierno condenados a repetirnos para siempre. Música No hables así, Julio. Me abriges mucho. Me parece que soy yo la que te ha condenado a la repetición. Música ¿Y por qué no tratas de cambiar tu vida? ¿Recuerdas que pensábamos viajar hasta aquí todos los días? Música Sí, obvia. Claro, hago viajes más modestos, por ejemplo, cuando limpio la casa. Nunca estoy en ella. Siempre me voy. Así no cae nada repetido. El libro del infierno. Nunca te he sido por la pata de una silla. Ya vas a empezar con tus locuras. No, no son locuras. Yo sí me voy por la pata de una silla. Llego al bosque. Camino por el calzón. Y luego por la misma pata he llegado a casa de leñado. Y luego al vagón del monocamil. Y luego a la casa del carpintero, que todavía vive como San José. Y luego a la pata de un viejo. Y acabo en mí misma, comprando la silla y trayéndola a esta casa. Tu manera de viajar no me interesa. En el fondo lo único que tratas de hacer es evadirte del infierno en el que estamos. Tu vida no es sino una perpetua huida. Ahora yo, como ya no sabes a dónde ni cómo escaparte, te escapas por las patas de las sillas. ¿Crees entonces que realmente estamos en el infierno? Pues qué más pides, el perol y las llamas. Siempre mirándonos el uno frente al otro sin esperanzas. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas? Nada. La vida es un horrible engaño. Julio, no hables así. No blasfemes. La vida es maravillosa. Pero no sufrimos andarnos. Nos quedamos quietos como a los lados, pudriéndonos de nuestras propias aguas. Cuando éramos jóvenes pensamos que nos iríamos lejos. Lejos de nosotros mismos. Yo debería de haber llegado hasta ti. ¿Y tú hasta mí? ¿Qué pasó, Julio? ¿Qué pasó, Julio? Nunca me pasó.